Aunque estamos en plenas vacaciones de agosto y Roma se vacía de romanos, al mismo tiempo se llena de turistas y peregrinos. Muchos de ellos asistieron al rezo del ángelus este domingo. El Papa Francisco habló del sentido de la fe, tomando como referencia el Evangelio de San Mateo, en el que Jesús camina sobre las aguas y pide a sus discípulos que tengan confianza. Francisco explicó que la fe no lo hace todo más fácil en la vida, pero es lo que realmente ayuda a superar las tempestades existenciales. La fe nos da la seguridad de una presencia, que es la presencia de Jesús, una presencia que nos pide a superar las bufas existenciales, la certeza de una mano que nos aferra para ayudarnos a enfrentar dificultades, indicándonos la camino, aunque cuando es buro. Sin embargo, el Papa Francisco insistió en que la fe no resuelve mágicamente los problemas de la vida. La fe, en suma, no es una escapatoia de los problemas de la vida, sino que sostiene en el camino y le da un senso. Por el contrario, el Papa dijo que lo que no ayuda a las personas a superar las dificultades son los remedios mágicos o esotéricos a los que muchos acuden. Cuando no se agrappa a la palabra del Señor, pero para tener seguridad, para tener más seguridad, si consultan horóscopos y cartomantes, se comienza a ir a fondo. Por último, Francisco recordó que la fe se encuentra en la barca de la iglesia que se mantiene a flote, no por el valor o la calidad de las personas, sino porque la garantía para no naufragar la pone la fe en Cristo y en su palabra.